En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Escúchanos, Señor, que tu misericordia es amable. Por tu gran compasión, míranos, Señor. Señor, hermanos, el Señor ha dicho, el que estés en pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, e invoquemos y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, mira con pasivo nuestra debilidad y extiende sobre nosotros tu mano para que nos proteja. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. Si detienes tus pies el sábado y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Tú eres mi Dios. Piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. No quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús vio a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa. Y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros. Los fariseos y los escribas dijeron a sus discípulos criticándolo. ¿Cómo es que coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Jesús les replicó, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Toda la Sagrada Escritura es palabra de Dios. Pero hay algunas partes de la Escritura que más bien parecerían palabras de hombres. ¿Por qué? Porque son oraciones que le dirigimos a Dios, como el Salmo. Pero son palabras de Dios porque son oraciones inspiradas por el mismo Dios. Como si el Señor nos soplara qué es lo que le tenemos que pedir para que nuestra oración sea más eficaz. El Salmo todo es una petición. Repetíamos en el antífona, ¿no? Enseñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Es el Señor, es el Maestro el que nos enseña. Necesitamos que Él nos enseñe. Nos enseña el Espíritu Santo. Nos enseña la Sagrada Escritura. Nos enseña de modo particular nuestro Señor Jesucristo. Y le rogamos que entonces se acerque a nosotros. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Como si fuéramos un niño pequeño que tiene a su papá que es más alto y necesita que el papá se agache para que se acerque y oiga lo que el niño está diciendo. O como a veces le decíamos, ¿no? Déjame que te voy a decir un secretico. Le hablamos ahí al oído al Señor, pidiéndole lo que necesitamos. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que yo soy un pobre desamparado. Es bueno que nosotros tengamos conciencia de nuestra indigencia. Somos indigentes, somos pobres. Estamos necesitados de Dios, necesitados de su gracia, necesitados de su bendición. Pobres de nosotros si Dios no nos escuchara, si no nos tuviera en su mano, si no nos ayudara, si no nos diera su gracia cada día. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Sí, un fiel es el que vive la fidelidad. El que vive la fidelidad es fiel. Y en ese sentido, pues, a veces somos poco fieles a Dios. La Iglesia nos llama bondadosamente a todos nosotros los fieles de Cristo, ¿no? Pero a veces somos unos fieles muy infieles, ¿no? No somos pocos fieles a Dios, ¿no? En esos dos sentidos se puede decir fiel. Fiel porque pertenecemos a la Iglesia. O fiel porque vivimos la fidelidad. Ojalá que se acercaran esas dos realidades, ¿no? Que no solo somos un fiel de la Iglesia, sino que de verdad somos fieles, ¿no? Como la Santísima Virgen a la que le damos ese título. Virgo Fidelis, ¿no? Es la fiel a la palabra, ¿no? La que no le falla en nada a Dios. Nosotros, tristemente, le fallamos tantas veces, ¿no? Pero queremos ser un fiel a Dios. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Es una inspiración. La confianza en Dios trae muchas bendiciones. Bendito el que confía en el Señor. Maldito el que confía en el hombre. Allá es donde tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios. Piedad de mí, Señor, que a ti estoy llamando todo el día. Sí será verdad. A veces llamamos un momentico por la mañana. Tal vez otro momentico por la noche. Pero poco más, ¿no? Somos como, no sé, esos novios despegados que no llaman a la novia y ella se queja, ¿no? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué? Y te llamé y no me contestaste. Y así es Dios con nosotros, ¿no? A veces no lo llamamos, ¿no? No le contamos en qué estamos, ¿no? Nos quedamos como lejos. Como solos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que dice el Salmo. Te he llamado todo el día, ¿no? Estamos como en esa comunicación permanente con Dios. Es la presencia de Dios. Hay unos ratos dedicados a la oración, pero que son como exclusivos para Dios. Pero a Dios tenemos que estar conectados en cada momento. Tenemos un problema, tenemos una dificultad, no nos pasa nada, tenemos frío, tenemos calor. Todo lo vamos refiriendo a Dios. Eso es lo que los santos llaman la vida contemplativa. Son esas almas que viven en un diálogo continuo y constante con Dios, que es lo que nos dice el Salmo. Tú eres mi Dios, piedad de mi Señor, que a ti estoy llamando todo el día, alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. Muy bien, eso es lo que el Señor nos inspira, que vivamos pendientes de Él, que le pidamos, que le roguemos, que confiemos en Él, que no nos desconectemos de Él, que no dejemos de llamarlo, que no nos le escondamos, que no dejemos el teléfono de nuestra alma desconectado a su voz. Porque Él nos llama con frecuencia, pero a veces nos encuentra y a veces no nos encuentra. A veces estamos distraídos, no queremos escucharlo. Bien, entonces, y el Señor, como le decimos que nos hable, viene el profeta Isaías y nos da una respuesta. Así dice el Señor, esto es lo que decimos nosotros y esto es lo que el Señor nos contesta. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, el Señor nos pone unas condiciones, haz esto, pon esto. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta entonces? Brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá como el mediodía. Aquí no estamos hablando del día y la noche, estamos hablando de la luz del alma. El alma puede estar a oscuras o el alma puede estar iluminada. Y está iluminada por la gracia, por la presencia de Dios, que es paz, que es sosiego, que es alegría, que es serenidad, que es fortaleza. El Señor dice, pórtate bien y nos dicen que, y entonces tu alma va a estar iluminada, va a estar llenas de Dios. Estamos alejando de nosotros la tristeza, la depresión, no solo la depresión, sino también esa tensión permanente, el estrés, que ahora se dice tanto, estoy estresado. Pues el que está con Dios no está estresado, está sereno, está tranquilo, ponen sus cosas en Dios, lo que Dios le va mandando, pues él lo va recibiendo con alegría. Así es como viven los santos, no pierden la… bien, entonces el Señor nos pide que vivamos las obras de misericordia. Y concretamente un puntico muy importante, la maledicencia. Santiago habla de la lengua, la lengua, la lengua que puede alabar a Dios y que puede maldecir a los hombres que son criaturas de Dios. La lengua que puede hacer tanto bien y que también hace tanto mal. Maledicencia, chisme, contamos y criticamos y decimos esto y aquello, y hablamos mal y hacemos daño. El Señor quiere que nosotros le pongamos como una guardia a nuestra boca. La lengua es un órgano oculto, está la boca cerrada para que la lengua esté guardada. A veces hay que abrir la boca y hablarlo, pero también hay que tenerla cerrada muchas veces. Alguien decía, pregúntate antes de hablar, bueno, no solo si está conectado al cerebro, porque a veces hablamos a la loca, sino también si lo que vamos a decir es mejor que el silencio. Porque a veces destruimos con la palabra, criticamos, faltamos a la caridad, hacemos daño a los demás. Y nadie, qué difícil es guardar la lengua, qué difícil es cerrar la boca, pero es una de las condiciones que aquí nos está poniendo el Señor. Bien, y después nos habla también del sábado. Dice que si cuidamos los domingos, el día dedicado al Señor, si servimos a Él, pues entonces Él nos responderá también. Si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Los domingos, para Dios, no son para nosotros. También algo para la familia, pero en Dios. Entonces te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Si vivimos esos días de descanso y esos días de gratitud. Muy bien, terminamos, pero no nos olvidemos de la última palabra del Evangelio. No necesitan del médico los sanos, sino los enfermos. Cuando hacemos un examen sincero y estas palabras del Señor siempre despiertan en nosotros el examen, nos damos cuenta de nuestras heridas, de nuestras llagas, de nuestras hinchazones. No tenemos la carne sana, mejor dicho, el alma sana, pero tenemos siempre esa confianza. No necesitan del médico los sanos, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que se conviertan. Amén. 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 Un bolino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace eucaristía en el amor Una espiga dorada por el sol El racimo que corta el viñador Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Se convierten ahora en pan y vino de amor En el cuerpo y la sangre del Señor Como granos que han hecho el mismo pan Como notas que tejen un cantar Como gotas de agua que se funden en el mar Los cristianos son un cuerpo por mar Oren hermanos para que este sacrificio mío y suyo Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Y concédenos que purificados por su eficacia Podamos ofrecerte el afecto de un corazón grato a tus ojos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque estableciste este tiempo privilegiado de salvación Para que tus hijos recuperen la pureza de sus corazones De modo que libres de todo afecto desordenado De tal manera se sirvan de las realidades temporales Que se puedan dedicar mejor a las eternas Por eso con todos los ángeles y santos Te alabamos proclamando sin cesar Osanae, 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 Osanah Osanae, Osanae, Osanae Él es el Santo, es el Hijo de María Es el Dios de Israel, es el Hijo de David Él es el Santo, es el Hijo de María Es el Dios de Israel, es el Hijo de David Hosanae, Hosana Hosanae, Hosanae, Hosana Hosanae Hosana, Hosanae, Hosanae, Hosana Santo eres en verdad, Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre, te suplicamos por el mismo Espíritu Que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo, Hijo tuyo y Señor nuestro Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Gracias 10 10 11 12 13 13 13 14 15 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Ricardo, a sus obispos auxiliares, Elkin y Mauricio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha mandado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros. Este es el Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. No, tú, ahora sí, por ejemplo, en estaکad de nosotros. Pus, dame, en este lugar, con la mujer, con la mujer, con la mujer, con la mujer. alma de cristo santificame cuerpo de cristo sálvame sangre de cristo embriágame agua del costado de cristo lávame pasión de cristo confortame o buen jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del maligno enemigo defiéndeme en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprimele dios te pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas amén oremos alimentados con el don de la vida te pedimos señor que el misterio que celebramos en esta vida presente se convierta para nosotros en auxilio de eternidad por jesucristo nuestro señor después de la bendición final y el canto a la santísima virgen vamos a hacer la renovación de la consagración del mundo al inmaculado corazón de maría uniéndonos a la que hizo el papa san juan pablo segundo el 25 de marzo de 1984 es algo así como de cinco minuticos no más luego vamos a hacer una oración por los enfermos y por los que sufren así es un poquito más larga la bendición de los sacramentales y para los que quieran la unción con el óleo exorcizado y la imposición de las manos el señor esté con ustedes mira benignamente señor a tu pueblo que ha tomado parte en los sagrados misterios para que con ningún peligro se desanime pues confía en ti su protector por jesucristo nuestro señor la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes pueden ir en paz líbranos de la tentativa de ofuscar en los corazones humanos la verdad misma de dios líbranos del extravío de la conciencia del bien y del mal líbranos de los pecados contra el espíritu santo acoge o madre de cristo este grito lleno del sufrimiento de todos los hombres lleno del sufrimiento de sociedades enteras ayúdanos con el poder del espíritu santo a vencer todo pecado el pecado del hombre y el pecado del mundo el pecado en todas sus manifestaciones aparezca una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención el poder del amor misericordioso que éste detenga el mal que transforme las conciencias que en tu corazón inmaculado se abra a todos la luz de la esperanza amén oración por los enfermos señor nuestro jesucristo que durante tu vida pública atendías con inmenso amor a todos los que se acercaban a ti especialmente a los enfermos a los pobres a los necesitados y a todos los aquejados por el sufrimiento que siempre encontraban en ti sosiego y curación venimos a pedirte por estos hijos tuyos aquí presentes o ausentes por los que estamos para los que estamos implorando tu bendición nosotros hemos conocido tu inmenso amor por nosotros y hemos creído en él te pedimos que en toda ocasión y especialmente en los momentos de enfermedad o dificultad nos hagas experimentar profundamente la ternura de tu amor la ternura de tu amor te pedimos confiadamente que se cumpla en nosotros tu santísima y amorosa voluntad repetimos hágase cúmplase sea alabada y eternamente exaltada la justísima y amabilísima voluntad de dios voluntad de dios sobre todas las cosas sobre todas las cosas amén 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 señor dios mío señor dios mío señor dios mío en tus manos poderosas en tus manos poderosas omnipotentes paternales amorosas providentes misericordiosas abandono lo pasado lo presente y lo futuro lo poco y lo mucho lo pequeño y lo grande lo temporal y lo eterno amén amén aleluya te pedimos la santificación y la sanación física y espiritual para todos los enfermos aquí presentes y los ausentes por los que estamos orando tu poder es infinito como tu misericordia y si quieres puedes curarlos a todos de modo inmediato y total si quieres puedes limpiarme te decía el leproso y tú le respondiste quiero y le impusiste tu mano y quedó limpio al instante si en algún caso no es tu santa voluntad una curación inmediata obra según tu infinita sabiduría e inmensa misericordia mitigando con tu amor el rigor de nuestros sufrimientos y dolores iluminando a los médicos para que hagan un diagnóstico rápido y acertado y dándoles tu luz para orientar del modo más oportuno y eficaz el tratamiento necesario y para que receten las medicinas más adecuadas y eficaces tú sabes señor que con frecuencia damos más importancia al bienestar corporal que a vivir en la gracia purificándonos de nuestros pecados y a la sanación interior y en ocasiones nos olvidamos de que muchas de nuestras dolencias físicas proceden de circunstancias interiores que deben ser sanadas más profundamente te pedimos perdón de nuestros pecados y la sanación interior profunda para los que estamos aquí presentes y para los ausentes por los que estamos orando ilumina nuestra conciencia y fortalece nuestra voluntad para que dócilmente nos abramos a la eficacia de tu acción sanadora en nuestras almas sana en nuestros corazones aquellas heridas y sufrimientos que no nos dejan vivir una vida plena y feliz señor muchas veces nosotros no sabemos orar como nos conviene pero sabemos también que el Espíritu Santo ora con nosotros y en nosotros y nos acompaña con gemidos inenarrables encauzando adecuadamente nuestras oraciones y deseos orientando nuestras peticiones danos tu luz para que podamos tomar las oportunas decisiones y hacer los cambios necesarios para apartar de nuestra vida hábitos nocivos y adquirir hábitos santos y saludables tanto en lo interior y espiritual como en lo exterior y corporal en lo interior y espiritual ayúdanos a vivir de fe el justo vive de la fe dice San Pablo confiando más plenamente en tu providencia sobre nosotros aceptando de corazón todas las disposiciones de tu amoroso cuidado de cada uno aunque a veces no las comprendamos y nos resulten difíciles de aceptar ayúdanos a desprendernos de nuestros resentimientos y rencores y concédenos el hábito de perdonar de corazón siempre y en toda circunstancia por grande que sea la ofensa y por difícil que nos resulte te pedimos tu luz y tu fuerza para descubrir y vencer las ataduras de los pecados veniales habituales la pereza la gula la crítica frecuente de los demás etcétera y adicciones que puedan estar presentes en nuestras vidas adicciones al alcohol a las drogas al juego a la pornografía al sexo desordenado muestra Señor tu poder y misericordia y líbranos de esas ataduras perversas que nos impiden seguirte de cerca ayúdanos también a desprendernos de la excesiva preocupación por el que dirán los demás y haz que estemos más pendientes de tu juicio santo e infalible y no del juicio tantas veces variable y voluble de los que nos rodean ayúdanos para que podamos adoptar hábitos saludables en el cuidado de nuestro cuerpo en nuestra alimentación en el ejercicio físico en el descanso y en el sueño ayúdanos también a aprovechar mejor el tiempo que nos concedes cada día implicándonos con seriedad en el cumplimiento de nuestros diarios deberes haciendo un uso agradecido de los días que nos regalas carpe diem aprovecha bien cada día decían los clásicos y nosotros los queremos vivir como tú los viviste creciendo en edad en sabiduría y en gracia delante de ti y delante de los hombres señor a estos hijos tuyos enfermos por los que estamos orando no nos faltan problemas de diversa índole familiares económicos laborales sociales y la tensión interior que esos problemas generan causan con frecuencia enfermedades en el alma y en el cuerpo ayúdanos señor a encontrar la solución adecuada para esos asuntos y mientras la encontramos fortalecen nuestras almas y nuestros cuerpos para que no sucumbamos a la tensión y nos enfermemos y si ya estuviéramos enfermos cúranos con tu inmenso poder como curaste a tantos enfermos durante tu vida pública y como sigues curando a través de tantos hijos tuyos a los que concedes el don maravilloso de ser instrumentos de sanación espiritual y corporal señor nosotros sabemos y creemos así nos lo enseña nuestra fe católica que tanto amamos y agradecemos que nuestro destino es eterno que hemos sido creados para conocerte y amarte en esta vida para después verte y gozarte en la otra y alcanzar así la plena felicidad que nuestro ser ansía ayúdanos señor a amar y a aceptar desde ahora nuestra propia muerte en el lugar en el tiempo y del modo que tú quieras y concédenos aprovechar la vida que nos queda para avanzar en tu santo amor madre inmaculada querida virgen maría asiste a estos enfermos presentes o ausentes por los que estamos orando bendícelos en su enfermedad y haz que en medio de sus dolores y angustias se sientan reconfortados por ti y unidos a tu hijo jesucristo en su cruz virgen santísima tú que conoces el sufrimiento reanima nuestra fe cúbrenos con tu manto protector pues tú eres nuestra fortaleza y la esperanza de alcanzar alivio en los padecimientos señora nuestra socórrenos en la hora del dolor protégenos de la desesperación infundenos esperanza enséñanos a aceptar y a cumplir la amable y misteriosa voluntad de Dios y a alabar y a bendecir su nombre nuestra señora de la salud ruega por nosotros salud de los enfermos ruega por nosotros invocaciones al sagrado corazón de Jesús oh sagrado corazón de Jesús que dijiste en verdad os digo pedid y recibiréis buscad y hallaréis llamad y se os abrirá he aquí que confiado en tu palabra divina llamo busco y te pido la gracia de la sanación interior y la curación del cuerpo de estos enfermos por los que estamos orando sagrado corazón de Jesús oh sagrado corazón de Jesús que dijiste en verdad os digo todo lo que pidáis al Padre en mi nombre él os lo concederá he aquí que confiado en tu palabra divina pido al eterno Padre en tu nombre la gracia de la sanación interior y la curación del cuerpo de estos enfermos presentes o ausentes por los que estamos orando sagrado corazón de Jesús oh sagrado corazón de Jesús que dijiste en verdad os digo los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán he aquí que confiado en la infalibilidad de tu palabra divina te pido la gracia de la sanación interior y la curación del cuerpo de estos enfermos por los que estamos orando sagrado corazón de Jesús oh sagrado corazón de Jesús infinitamente compasivo con todos ten piedad de nosotros pobres pecadores y concédenos las gracias que te pedimos por medio del inmaculado corazón de María nuestra tierna madre San José padre adoptivo del sagrado corazón de Jesús ruega por nosotros bendición de los sacramentales aunque la misa ha concluido es muy conveniente aprovechar la presencia del Señor en nuestros corazones para hacer un rato de oración y acción de gracias los invitamos a que nos acompañen en los minutos siguientes no saldréis de la iglesia al momento de terminar la misa sino que os aguardaréis algunos instantes para pedir al Señor fortaleza en cumplir vuestros propósitos santo cura de Ars acto de entrega de sí de San Ignacio de Loyola toma Señor y recibe mi libertad mi memoria mi entendimiento todo y toda mi voluntad todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti Señor lo torno todo es tuyo dispón de ello conforme a tu voluntad dame tu amor y gracia que esto me basta oración ante Cristo crucificado la tradición de la iglesia recomienda rezar esta oración de rodillas mírame oh mi amado y buen Jesús postrado en tu presencia te ruego con el mayor fervor imprimas en mi corazón vivos sentimientos de fe esperanza y caridad verdadero dolor de mis pecados y firmísimo propósito de jamás ofenderte mientras que yo con el mayor afecto y compasión que soy capaz voy considerando y contemplando tus cinco llagas teniendo presente lo que de ti oh buen Jesús dijo el profeta David han taladrado mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos acto de fe señor mío Jesucristo creo que verdaderamente estás dentro de mí con tu cuerpo sangre alma y divinidad y lo creo más firmemente que si lo viese con mis propios ojos acto de adoración oh Jesús mío te adoro presente dentro de mí y me uno a María Santísima a los ángeles y a los santos para adorarte como te mereces acto de acción de gracias te doy gracias Jesús mío de todo corazón porque has venido a mi alma Virgen Santísima ángel de mi guarda ángeles y santos del cielo dad por mí gracias a Dios himno adoro te devote te adoro con devoción Dios escondido oculto verdaderamente bajo estas apariencias a ti se somete mi corazón por completo y se rinde totalmente al contemplarte al juzgar de ti se equivocan la vista el tacto el gusto pero basta con el oído para creer con firmeza creo todo lo que ha dicho el hijo de Dios nada es más verdadero que esta palabra de verdad en la cruz se escondía sólo la divinidad pero aquí también se esconde la humanidad creo y confieso ambas cosas y pido lo que pidió el ladrón arrepentido no veo las llagas como las vio Tomás pero confieso que eres mi Dios haz que yo crea más y más en ti que en ti espere que te ame oh memorial de la muerte del Señor pan vivo que da la vida al hombre concédele a mi alma que de ti viva y que siempre saboree tu dulzura Señor Jesús bondadoso pelícano límpiame a mí inmundo con tu sangre de la que una sola gota puede liberar de todos los crímenes al mundo entero Jesús a quien ahora veo escondido te ruego que se cumpla lo que tanto ansío que al mirar tu rostro ya no oculto sea yo feliz viendo tu gloria amén oración a la Virgen Santísima oh María Virgen y Madre Santísima he recibido a tu hijo amadísimo que concebiste en tus inmaculadas entrañas criándolo y alimentándolo con tu pecho y lo abrazaste amorosamente entre tus brazos al mismo que te alegraba contemplar y te llenaba de gozo con amor y con humildad te lo presento y te lo ofrezco para que lo abraces lo ames con todo tu corazón y lo ofrezcas a la Santísima Trinidad en el culto supremo de adoración por tu honor y por tu gloria y por mis necesidades y por las de todo el mundo te ruego piadosísima madre que me alcances el perdón de mis pecados y gracia abundante para servirte desde ahora con mayor fidelidad y por último la gracia de la perseverancia final para que pueda alabarlo contigo por los siglos de los siglos Amén Oración a San José Custodio y Padre de Vírgenes San José a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María Por estas dos queridísimas prendas Jesús y María te ruego y te suplico me alcances que preservado de toda impureza sirva siempre con alma limpia corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María Amén Amén